Pero desde luego lo que sí tenemos que darle a ambos son las gracias porque nos han hecho disfrutar de un sensacional campeonato y sobre todo de una gran final. Ahora lo que vamos a hacer va a ser disfrutar del siguiente duelo, de la siguiente final. Que en este caso será dentro de la categoría de los 63 kilos. Ya estamos viendo cómo se aproximan al cuadrátero los protagonistas. En la esquina roja estamos viendo cómo sube el ring. Enrique Kakulov. Estamos viendo subir al ring al andaluz. Manuel Acosta Heredia. El pequeño de los Acosta Heredia presente en este campeonato. Los dos hermanos que han llegado a la final, como decimos. Manuel en esta categoría de los 63 kilos, el junior masculino. Y su hermano mayor. Rafael que está presente en la final, el joven masculino en 64 kilos. Bueno, pues vamos a presenciar este duelo final. Categoría junior masculino, 63 kilos. Ya saben, queda rojo. Vamos a ver al pugil de la comunidad valenciana. Enrique Kakulov. Y queda azul. Vamos a ver al andaluz. Manuel Acosta Heredia. Ya está todo listo y todo preparado. Por lo tanto, vemos cómo escuchan las últimas indicaciones. Y ya está todo listo y preparado para que pueda empezar. Comienza el duelo, como estamos viendo. Están haciendo una punta importante que se me ha abierto. Es verdad. Miguel Heredia, que acaba de vencer el campeonato de España en junior masculino, es el primo de los hermanos Acosta Heredia. Por lo tanto, creo que la familia tiene condiciones para esto. Pero bueno, nos metemos ya de lleno. En esta final vamos a ver cómo adaptan los estilos. Bueno, esa mano de propina que regala Manuel. Y ahí siguen las acciones de este duelo entre Kakulov y Manuel Acosta. Vamos con la guardia de esta, como estamos viendo. Uy, qué valiente Kakulov, cómo ha llegado con la derecha. Buena acción por parte del pugil de la comunidad valenciana. Valiente los dos cuando están yendo al cruce. Otra derecha que llega por parte de Kakulov. Maneja muy bien esa mano. A pesar de tener menos altura y menos alcance, pero como estamos viendo. Manuel Acosta es un boxeador valiente. Que está yendo absolutamente con todo en esos cruces. Y sigue la final. Kakulov. Izquierda arriba, derecha abajo. Vuelve a tirar a derecha arriba. Tiene mucha precisión con esa mano el boxeador de la comunidad valenciana. Que se queda al centro del ring. Ahora el que retrocede es el pugil andaluz. Al que indican que no puede golpear en la parte posterior del cuerpo. En 1-2, qué bien lo está lanzando. Enrique Kakulov. Cómo está cargando yendo adelante. Y girando para meter la derecha. Buenos fundamentos como vemos. Los que tiene el pugil de la comunidad valenciana. Que insiste, repite una y otra vez en la misma acción. Vemos a Acosta Lidia contra las cuerdas. Amagando la entrada. Estamos a punto de llegar al final de este primer asalto. Otra vez el cruce. Muy bien, Enrique Kakulov. A pesar de la valentía y del talento de Acosta Lidia. A la hora de lanzar ese 1-2. Termina el primer round. Buen primer asalto el que hemos podido ver. Y desde luego estamos ante una fantástica final. A la que estamos presentando en 63 kilos. A la que estamos presentando en 63 kilos. Este segundo asalto. Muy bien, Enrique Kakulov con su derecha. Con ese 1-2. Mucha precisión con esa mano. El pugil de la comunidad valenciana. Vamos a ver qué puede oponer el pugil andaluz. De cara a este segundo round. Que ya está en marcha. Centro del ring Kakulov. Se está abajo de aproximación. Tiene más alcance. Acosta Lidia. Que como vemos se queda un poquito la expectativa. Tiene que tener cuidado con esos cruces. El pugil andaluz. Aunque cuando está yendo, está yendo con absolutamente todo. Pero está siendo un duelo nuevamente interesantísimo. Ambos tienen armas para mantener en esta final. Y la clave está siendo hasta el momento la precisión con la mano derecha. De Enrique Kakulov. Que también desde un punto de vista defensivo se mueve bien. Bloca. Y como vemos que listo ha estado ahí para conectar esa mano. Y que le llegue la cuenta de protección a Manuel Acosta Heredia. Termina de escuchar la cuenta de protección a Manuel. Y ahí siguen las acciones. Se atrecen en esos cruces porque van los dos con absolutamente todo. Están muy rápidos los dos. Está haciendo un combate muy inteligente. Enrique Kakulov. Que hay en los cruces. Van los dos con todo. Y ahora la cuenta de protección que va a ir para Kakulov. Llegó muy bien. Con la mano derecha ahora Manuel Acosta Heredia. En el cruce están yendo absolutamente con todo. Y ahora el acierto fue del Pugil andaluz. Siguen las acciones. Vemos porque Manuel se crece. Y quiere el juego del 1-2. Vamos con todo. Vamos a ver porque se están lanzando con absolutamente todo. Muy valientes los dos. Ambos quieren llevarse la victoria. Ninguno quiere ceder ante la idea de proclamarse campeón de España. Y termina el asalto. Buen asalto también. Vamos a ver cómo se juegan las opciones de cara al tercer y último asalto. Porque estamos viendo que ambos vienen con absolutamente todo. Vemos cómo terminan de escuchar a ambos boxeadores a sus esquinas. Y vamos a ver cómo plantean las acciones. Recuerden que después de este duelo veremos la final junior masculino en la categoría de 66 kilos. Donde vamos a ver a Diego Krasimirov. Enfrentarse al representante de Castilla y León, Alexander Junkal. En un día en el que tenemos muchísimas finales por delante. Bueno, pues vamos a ver. Tercer y último asalto. Fundamental. Acción ya en marcha. Nuevamente como vemos los dos absolutamente yendo con todos los cruces. Y vamos a ver porque lo tienen claro. Los dos tienen casta. Son bravos. Son valientes. Y van como vemos con todo. Vean en los cruces del 1-2 que puede pasar cualquier cosa. Porque ninguno de los dos. Bueno, ese golpe. La mirada del árbitro. Bueno, Kakulov con el 1-2. Ahora tocando con la izquierda. Trataba de llegar con la derecha Heredia. Bueno, está empezando a acercar a Enrique en estos momentos. Pero como vemos, esto puede cambiar en cualquier momento porque lanzan los dos con todo. Los dos tienen muchísima precisión. Y la clave está en ver quién acierta. Le da continuidad a las acciones Kakulov que lleva. ¡Guau! Cómo ha llegado con el crochet de izquierda. Heredia valiente. Tocando con la derecha. Lanzándolo con todo. Cogiendo hasta incluso impulso. Sabiendo que van a cruzar. Y vamos a ver porque no viene mal. Toma un poquito de aire cuando ambos están lanzando con todo. Enrique que intenta presionar. Aprovechando que deja. Contra esa esquina Heredia. Abre los brazos diciéndole a Andaluz. Vamos, no querías cruzar. Tiene el momento hasta para el Trastalkin. De momento va a ser clave el acierto desde este momento. Porque este asalto de momento Kakulov. Lo está haciendo mejor. Pero todavía tiene tiempo Heredia. Para intentar darle la vuelta a la situación. En todo caso aquí lo que importa es como lo estén viendo los jueces. Al cruce con todo. Termina con el crochet de izquierda Kakulov. Valiente Heredia. Pero fíjense cómo cruza también las manos. El púgile de la comunidad valenciana. Y termina el combate en estos momentos. Lo celebra Enrique Kakulov. Que se siente vencedor. Y enseguida veremos la decisión de los jueces. En este combate el número 15. De los 35. Que vamos a ver. Todavía quedan 20 combates. Ahí está Miguel Acosta Heredia. Saludando a todo el mundo. Pendiente. En este caso de la decisión de los jueces. Pero bueno en este tipo de duelos. Si la decisión es unánime nos sorprenderá. En este caso vamos a ver cómo lo han visto los jueces. Pero dos grandes boxeadores frente a frente. Y de poder a poder. Escuchamos la decisión de los jueces. Unánime. Rincón rojo. Victoria. Para Enrique Kakulov. Aquí sí en este tercer y último salto. Lo hemos visto un poquito más acertado. Pero bueno bravo por los dos. Ha sido un combate en el que han ido con todo. Se puede definir por detalles. Cada uno obviamente tiene su favorito. Aquí lo que hemos hecho es disfrutar de un fantástico combate. Entre dos grandes boxeadores. Y hemos disfrutado muchísimo. No solo en esta final. Sino a lo largo de todo el campeonato. No solo en esta final. 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 No solo en esta final.